Z-W-L Se va solita porque el novio la sede Se cansa de lo mismo, no quiere que la vele Anda sola, que en mi beba nadie la controla Hoy le toca, una noche le hace la calora Que no te acuerdas conmigo, porque la gozamos amigo Tienes algo que lo percibo, pero si me sigues me sigo Ay, la, 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 me, 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 me Ay, la, 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 me, 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 me Se prende el candelor escuchando vieja escuela Tiene una amiga rica, parece en gemelas Ella me llama, que quiere verla Me dice estoy en el área y todos los planes se cancelan Ella me espera, yo hago lo que quiera Ella me rompe interior hasta que yo la viera Digo estoy afuera, se monta la bandolera Ya vení, yo lo queía, que yo me atreviera Una baila sabrosa, con este regueto que ya me rosa Parísera, está bien jugosa, cuenta detrás Pero yo soy el que le da más Esta envidiada me dice por qué te vas A que no te atreves conmigo Porque luego seamos amigos Tienes algo que no percibo Pero si me sigues, te sigo Baila, 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 amé Amé, amé Baila, 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 amé Baila, baila, amé Baila, baila, amé Me voy a hacer que este es tu figura Baila, baila, me dice que me deduga Con mi empresa ya me tengo la cura Yo soy tu Romeo y tu me aventura Seguro, estoy un guapo, parte de la pista Más lucha, es la que revista Ella quiere tumbar mucho, pero no anda lista Tranquila, que voy a llamar con la lecita, yeah, yeah Si, tengo otro que rebelarse Y conmigo quiere elegitarse, wow Baila, dime que suena Tengo claro que no es para margarse Y yo no con qué es tarde Como antes pa' pasarla bien Como es que nunca es tarde Y una vez a daño se vale Ven, si yo no contestaré Como antes pa' pasarla bien Como es que nunca es tarde Y una vez a daño se vale Que no te atreves conmigo Porque por aquí no lo No seamos amigos Tienes algo que no percibo Pero si me sigues deseo Ay, la, 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 amé Amé, amé 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 Señorita latina recuerden que Cuando se reúne en el estudio W, Zion Chupa que produce solo Hyatt Kimmy, Juliano No llega, siempre Se va a ser uno Zion, baby Sick, kiddy Dímelo, chupo Baby, ya no To me, yeah Con la y misil del movimiento W